¡Hola, que peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno, gente, bienvenidos también a un top más de lo mejor de Dokkan Battle en 2022 Este top, chavales, ha sido para mí el más difícil hasta la fecha, ¿vale? Ya que, bueno, como bien dice el título, las mejores, las siete mejores Active Skills de este año 2022 Y, bueno, las siete mejores son siete mejores, ¿vale? Y es que a mí personalmente las Active Skills creo que es de las cosas más guapas que tiene este juego Creo que es de las cositas más tochas, en plan de que más impresiona de un personaje Y a mí, de verdad, me ha costado muchísimo Os voy a dejar con una lista de menciones especiales bastante, bastante grande que no han llegado al top Pero que de verdad que son también Active Skills que he estado teniendo muy, muy en consideración Para tener y para hacer este top número siete, gente, en lo que me he fijado es obviamente Motivos estéticos, como hemos estado viendo y como hemos estado haciendo prácticamente todos estos tops No son en plan de la mejor Active Skills por la utilidad ni nada por el estilo Sino que simplemente las mejores Active Skills, las que a mí más me gustan Entonces he tenido en cuenta pues muchísimo el voice acting, que se escuche bien lo que es la voz y demás En plan de que sea un momento guapo también del anime, del manga, de lo que sea Y sobre todo también que la música acompañe porque creo que al final la música también es algo muy, muy, muy importante De estas Active Skills, ¿no? Es prácticamente lo que hace que digas ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¿no? Entonces, pues sin más, gente, os voy a ir dejando con las menciones especiales Espero de eso que os mole el videíto Si es así, ya sabéis, dejar ahí un pedazo de Electroflama Y ahora... Ahora le metemos caña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora... Pero sólo aquí tenemos... Ese colega ¡ P elevate El ¡Tranx! ¡Tranx, ¡y ya está! ¡Aler. ¡Suscríbete al canal! 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 Goku Kaioken, ¿vale? Esta Active Skill a mí personalmente me hubiese encantado que hubiese sido un Krilin LR, ¿vale? O un Krilin secundario de Banner, me da igual, ¿no? Un Krilin con la Inquidama, un Krilin con Goku. Me hubiese encantado que hubiese sido un personaje como tal, pero al tenerlo con Active Skill, tío, es espectacular. El cómo revienta la Active Skill, en plan literalmente todo, el único error que tiene, fallo, error, llamarlo como queráis, es que Goku no está tumbado en la basura, ¿no? No está en plan de, ¡ah, me muero! Sino que está en plan de, ¡hostia, cuidado, manín! En plan, está ahí como agachadete, pero igualmente es algo que me... Tampoco me importa mucho, pero está súper guapo el momento de Gohan empujando, el cómo explota la Active Skill, todo. Me parece un momentazo del anime. Como veis, chavales, tengo muchísima preferencia para la Saiyan Saga, porque al final es de la... Es que ya os digo, para mí la mejor parte de Dragon Ball es desde que empieza Dragon Ball Z hasta que termina Namek, ¿vale? Para mí eso es, para mí, insisto, de lo mejorcito que hay. Entonces creo que estas Active Skills representan y le hacen justicia a esos momentos que yo viví de pequeño y que me los disfruté como un enano que era en ese momento. Así que, sin más, Goku Kaioken LR le doy ni más ni menos que este top, merecidísimo, top número 2. Top número 1. Y aquí, chavales, ya en el top número 1, yo es algo que sigo sin... sin... no sabría cómo decir. En plan, hace mucho tiempo que no utilizo a este personaje, ¿vale? Porque quizás ha quedado un poquito atrás el tema de la Rainbow y demás, por el tanqueo. Pero esta Active Skill, gente, yo personalmente creo que no tiene ningún tipo de sentido. Creo que todavía no la han podido igualar. Ojalá que el Gohan... Gohan Beast y Piccolo puedan hacer algo así por el estilo. Lo dudo bastante. Pero es que esto está súper bien hecho, tío. Es que, de verdad, que no tiene sentido. En plan, está súper bien hecho. Es una Active Skill totalmente incansable. Ni siquiera yo soy muy fan de GT. En plan de, yo Dragon Ball GT la he visto ya de adulto. No la llegué a ver en la tele cuando era pequeño y tal, porque me lo daban por las tardes. Y yo en las tardes, pues, no estaba en casa. Y era espectacular. En plan de, esto ha sido literalmente el peak total y rotundo de Dokkan Battle. Bajo mi punto de vista, en niveles de animaciones. En plan de, han sacado animaciones muy, 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 muy buenas. Super ataques, ultra super ataques. También han sacado Active Skill muy, 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 muy buenas. Pero para mí esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Así que, con esto, chavales, lo vamos a ir dejando. Esto sería el top mejores Active Skills del juego. Mañana no sé qué top voy a subir, pero algunos nos sacaremos de la chistera. Así que, sin más, chavales, espero que os haya gustado el videíto. No os olvidéis, chavales, de dejar ahí un pedazo de like to flama. Y nos vemos, gente, en la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Ay!